Como se nos ha recordado en la munición ambiental, el obispo se hace presente para no solo una presentación externa del nuevo párroco Jansi, a quien ya conocéis, sino para expresar la vinculación que existe entre el obispo que preside la Iglesia diocesana y el párroco al que se le encomienda el cuidado especial de una pila del bautismo y de una mesa donde se celebra la Eucaristía. La pregunta de este escriba que figura en el Evangelio, ¿cuál es el mandamiento más importante?, es clara, pues tenían 613 mandamientos. La Torá mandaba amar a Dios, como leemos en la primera lectura, y que cada mañana los judíos recitaban como oración. La novedad de la respuesta de Jesús, como veremos en el Evangelio, está en unir el amor a Dios y al prójimo en un solo mandamiento indivisible que resume toda la Biblia. Y sobre quién es de verdad el prójimo, otra de las cuestiones debatidas en aquel tiempo, Jesús lo dejó claro en la parábola del samaritano. El prójimo es el que está cerca, el próximo. Este es el sentido de la vida del cristiano y el signo que nos debe distinguir. Solo perdonando y buscando el perdón, entramos en la comprensión del verdadero amor. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios. Amamos, Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. 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 de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proclama el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lecto santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha a Israel el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay amandamiento mayor que estos. El escriba le explicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón, cuando dices que el Señor es un solo, un solo y no hay otro fuera de él, que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido, sensatamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos y amigos, saludo especialmente a Yansi y a Gervasio, que miembros de su instituto religioso siguen manteniendo una presencia en esta parroquia y en otras parroquias. Me alegra poder saludar a quienes habéis venido de las otras parroquias, especialmente a los alcaldes aquí presentes, personas que habéis llegado de Cubillas, de Trigueros, de San Martín, de Quintanilla, y a todos los que formáis parte de esta comunidad parroquial. Nuestro primer recuerdo en esta mañana es para que nos ayude a caer en la cuenta de que la Eucaristía que celebramos nos une a los católicos de todo el mundo y desde ellos a la humanidad entera. Hoy tenemos especialmente presente a quienes tendrán dificultades para celebrar la Eucaristía en tantas parroquias de Valencia y de otros lugares afectados por esta catastrófica ciudadana. Es decir, un momento uno de los párrocos de Paiporta me mandaba una fotografía con el Cristo del pueblo embarrado. El agua ha entrado en el templo, un templo y unas imágenes del siglo XVI-XVII, y aunque el daño ha sido menor que en las otras dos parroquias de ese mismo pueblo, pueblo de decenas de miles de habitantes, sí que ha arrastrado al Cristo y el Cristo está embarrado. Es una buena imagen para no sólo tener un sentimiento externo, sino una comunión del corazón, para pedirle al Señor que nos aumente la fe, para que desde esa fe poder ofrecer esperanza, primero a los que han perdido a sus seres queridos, familiares, amigos, vecinos, a quienes viven con angustia la realidad de personas desaparecidas, a quienes han perdido trabajo, casa. En fin, hermanos. Por eso, alegrémonos y cuidemos de tener una parroquia, de ser una parroquia. Una parroquia es un lugar donde hay una pila del bautismo, un lugar donde hay una mesa donde se celebra la Eucaristía. Y en torno a la pila del bautismo y a la mesa de la Eucaristía va apareciendo un pueblo. Un pueblo que toma la forma del cuerpo de Cristo. Un pueblo que está presidido. Presidido por un ministro ordenado en quien Jesucristo se hace singularmente presente como cabeza de ese cuerpo, como pastor de ese pueblo, como esposo de esta esposa, la Iglesia. ¿Para qué? Para que en torno a la pila del bautismo y a la mesa de la Eucaristía se puede hacer un anuncio como el que hoy hemos escuchado. Un anuncio de amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. La verdad es que es complicado poner en armonía la realidad de estos tres amores. Todos sí que tenemos esta experiencia. Nos amamos a nosotros mismos. No hace falta escribir una tesis doctoral para descubrirlo. Y ese amor a nosotros mismos muchas veces es amor propio. Y querer ir por adelante. Claro que amamos al prójimo. Amamos a mucha gente. A nuestros familiares, a nuestros hermanos, a vecinos, amigos. Y dentro de nuestra débil fe amamos a Dios. A ese misterio que está detrás, en medio y delante de nuestras vidas. Pero poner en armonía los tres amores no es fácil. Porque a veces el amor propio pelea con el amor al prójimo. Y el amor a Dios queda como detrás. Es el mismo Dios, entregado por nosotros en su Hijo Jesucristo, el que nos dice, puedo ayudarte a poner en armonía estos amores. Puedo ayudarte a amar al prójimo como a ti mismo. Y para esto, conviértete a Dios, conviértete a Dios para acoger todo su amor. Y así poder luego manifestarle, ofrecerle, como también hemos visto en estas horas dramáticas. Personas que deciden de una manera concreta y sencilla, con la escoba o con las manos, hacer un ejercicio de amor a los demás. En la pila del bautismo entramos en la vida de Cristo. En la mesa de la Eucaristía se alimenta esa vida. Claro, sin comer, primero tenemos hambre. Después nos faltan las fuerzas. Y después la vida va mal. Así nos ocurre en la vida cristiana. Recibimos la vida nueva en el bautismo. Pero luego el alimento de esa vida nueva en la palabra y en el pan partido tiene que ayudarnos a que esa vida nueva crezca crezca en nosotros. Al igual que el reunirnos como grupo de amigos para escuchar juntos la palabra, para ver la manera de cómo participamos en la vida de la parroquia, pero también en la vida del pueblo, para ver cómo arrimamos el hombro en favor del bien común de todos. Esto es una parroquia, una casa entre las casas, una comunidad que vive en medio de un pueblo. Y se establece una parroquia cuando en un lugar llegó un sucesor de los apóstoles, un sucesor de aquellos doce que es el obispo. Y ese obispo va extendiendo con la ayuda del pueblo de Dios que se reúne la presencia de la iglesia por los diversos lugares que están habitados en el territorio. Y si es posible, envía a un ministro ordenado. Para que la presencia de Jesucristo resucitado, que nos propone, amados unos a otros como yo os he amado, y no solo lo propone, sino que nos da instrumentos de gracia para poderlo vivir, así lo hacemos. De la pila del bautismo a la mesa de la Eucaristía hay un recorrido. Hacer ese recorrido lo llamamos en la parroquia catequesis. Y luego de la pila del bautismo salimos, después de haber pasado por la mesa de la Eucaristía, salimos a la calle. Para, en nuestras familias, en nuestros lugares de estudio, de trabajo, de diversión, dar testimonio de que verdaderamente creemos que Jesucristo ha resucitado y que nos hace partícipes de su amor. Claro que muchas veces no nos salen las cuentas, y el amor propio se impone al amor al prójimo. Y Dios queda como escondido en un armario. Por eso la parroquia nos ofrece otro lugar, otra sede, que es la sede del sacramento del perdón. Sin perdón no podemos vivir, hermanos. En este mundo tan polarizado que cualquier acontecimiento se utiliza para reñir, los cristianos hemos de levantar la bandera del perdón, de la confianza, del darnos una nueva oportunidad de poner la otra mejilla. Claro que con nuestras fuerzas no podemos. Por eso precisamos ir a la fuente del perdón, para poder perdonarnos unos a otros. Si no, la vida cristiana termina siendo un juego del que uno termina aburriéndose, y cuando se hace un poco mayor dice, si te he visto no me acuerdo. Si la vida cristiana no entra en las cosas concretas, en el trabajo concreto, en la vida concreta, en las relaciones cotidianas, y puede hacerlo si nosotros queremos. La vida cristiana parece un jueguecito de valores humanistas y solidarios que se les lleva pronto el viento. Si no, está enraizada en una experiencia de encuentro con Jesucristo, en la palabra, en los hermanos, en los sacramentos, en la llamada que nos hacen aquellos que más sufren. Y ahora voy a entregar al nuevo párroco lugares significativos de este ministerio. La pila del bautismo, la sede penitencial, el altar, para expresar así la encomienda que Jesucristo, a través de la Iglesia, te hace, hermano. Que seas fiel a lo que la Iglesia ha recibido como depósito de la fe, a lo que la Iglesia celebra en su liturgia, y a la propuesta de vida moral que la Iglesia ofrece desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y limpia los pecados del mundo. Este es el seno materno de la Santa Madre Iglesia que engendra hijos para la eternidad. En esta fuente bautismal hará renacer por el agua y el Espíritu Santo tanto los niños que te presenten los padres cristianos como los adultos que se conviertan a la fe. Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su Hijo para que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. En este lugar, la sede penitencial o confesionario, el Señor, a través de tu ministerio, realizará maravillas en los corazones arrepentidos. Cuida, pues, de reconciliar con Dios a los fieles que después del bautismo hayan recaído en el pecado y aquellos que acudan a ti deseando convertirse más plenamente a Dios. Este es el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esta es la Mesa del Señor. Alrededor de la misma congregarás a los hijos de la Iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así de la Cena del Señor. Besa el altar. Ahora, invito al nuevo párroco a que comience la recitación del credo que en la Iglesia hacemos todos los domingos para que así el depósito de la fe que recibe sea mantenido y cuidado y cuidado en esta comunidad cristiana. Comienza tú y continuamos todos. Creo en Dios Padre a todos poderosos creados en el cielo de tierra creen que Jesucristo es su Hijo y por nuestro Señor que fue concebido con obra y gracias a su Hijo y Santo nació en Santa María Virgen padeció bajo el muerto y por congelarla fue crucificado muerto y desfrutado despedió a los infiernos al tercer día de sus muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre a todos los hijos que este día viene a vivir a morir a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Comunidad de los Santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén linda abrigo por el mundo anunciando el amor mensajeros de la felicidad de la paz y el perdón linda abrigo los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy sois un pueblo sabio que vine a caer sois la unha que invita la mar la de la pura pequeña de ayer fermenta la masa de paz una ciudad no se puede esconder y los montes se han de ocultar en vuestras obras que busca el bien los hombres los alegrarán recibe la llave del sagrario conserva con todo cuidado el pan eucarístico para llevarlo a los enfermos y moribundos a los ancianos y a cuantos no pueden tomar parte en la Eucaristía procura también que tus fieles se dediquen a la adoración eucarística y cuida de que una luz permanezca siempre ardiendo para señalar la presencia del Señor el ministerio de la palabra es una de las tareas y de las acciones que el nuevo párroco asume al iniciar su misterio parroquial escuchemos al padre Jansen quien nos dirige un mensaje en este día tan importante para nuestra comunidad parroquial buenos días a todos quiero expresar mi alegría mi agradecimiento el de toda nuestra parroquia de Santa María la mayor de cabezón adiós para porque darnos esta mañana para celebrar el toma de posición agradezco mucho al subispo Monseñor Luis para administrar el rito de toma de posición estamos profundamente agradecidos por su presencia inspiradora en esta celebración gracias por su bendición en esta sagrada celebración y gracias por venir a nuestro pueblo su presencia como sucesor de los apóstoles nos expresa nuestra unión con la iglesia de Cezana y con toda la iglesia universal que Dios te bendiga abundantemente quiero también agradecer a mi compañero como mi hermano a Herbacio para tomar muchos intereses a organizar esta celebración especialmente con Mariano que ha hecho guión por esta celebración muchas gracias gracias a aquellas personas quienes han colaborado para que saliera todo bien esa armonía al consejo a todos los grupos de la parroquia especialmente las mujeres que han trabajado mucho con mi madre y hermanas así que ha estado muy bien agradezco mucho a las mujeres y a los catequistas con su incansable labor con nuestros jóvenes y niños y al coro que ya nos estamos acostumbrando a que con sus voces nos ayudan a que nuestras celebraciones sean más alegres más vivas también agradezco mucho su presencia a los alcaldes Sergio y Pedro y también el ayuntamiento de Cabezón Víctor por su presencia en esta celebración y a vosotros todos de pueblo y también amigos de otros pueblos muchísimas gracias oremos te pedimos señor que aumenten nosotros la acción de tu poder para que alimentados con estos sacramentos del cielo nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas por Jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre en el nombre del señor podéis ir en paz buen domingo yo soy yo soy la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí yo soy el camino una verdad una verdad y la vida yo soy el camino una verdad y la vida y nadie va al padre sino el por mí y la vida el camino y la vida